Yo canto lo que tú amabas, vida mía, por si te acuerdas y escuchas, vida mía, por si te acuerdas del mundo que viviste, al atardecer yo canto, sombra mía, yo no quiero amudecer, vida mía, como si mi grifo fiel, mayarías, cual señal, cual me declara, vida mía, soy la misma que fui tuya, vida mía, ni lenta, ni transcordada, ni perdida, acude al anochecer, vida mía, si la canción reconoces, de aprendida, y si mi nombre recuerdas todavía, te espero sin plazo, ni tiempo, no temas noche, neblina, ni aguacero, acude con sendero, o sin sendero, llámame a donde tú eres, hermano mía, y marcha recto hacia mí, compañero. Gracias. 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 Gracias.